Música Nos sentimos alegres, contentos también, porque ya esa gente va a tener un techo donde vivir. Música Los pueblos no pueden estancarse y no crecer cada día más. El hombre está trabajando. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta casita a altura de persiana en bloc son para gente verdadera o necesitada, que no son burgueses. Un hombre rey en su casa y una reina siembra. ¿Es verdad? Gracias. Gracias.